De un solo 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 te brinda información Lo que pasa en El Salvador Es información, humor con el mejor estilo El youtuber de la nueva generación De un solo De un solo Presentamos La mañana de un solo De un solo Hey, buenas tardes, buenas noches Buenos días, donde quiera que estén conectados Conmigo a través de esta Plataforma, es un gusto poderles Estar acompañando, mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales Vamos a iniciar con esta emisión Si a usted le gusta Lo que vamos a enseñar Por favor, suscríbase Dele su respectivo Me gusta a esta plataforma Suscríbase, porque Vamos a continuar con todo Todo, todo, todo lo que está Aconteciendo en nuestro país De todos es sabido De todos es conocido Que el hombre que yo le voy a poner En pantalla Ha tratado de ser Amedrentado de parte De los diputados De la asamblea legislativa De nuestro país Ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Porque ustedes están Bien informados Los que se suscriben A esta plataforma Ya saben De lo que estamos hablando El ministro De defensa De nuestro país Trató de ser humillado Hace aproximadamente Cinco días Trató de ser humillado En la asamblea legislativa De El Salvador Lo llevaron Como un acusado ¿Verdad? Lo llevaron Lo sentaron Lo enjuiciaron 84 Diputados Que en lo absoluto Los 84 Juntos No representan Al pueblo salvadoreño Aunque ellos dicen Que esa es La casa del pueblo Esa no es La casa del pueblo La casa del pueblo Está trabajando La casa del pueblo Está esforzándose Por sacar A este país Esa es la casa del pueblo Pero estos Diputados Que hicieron Estas acciones En lo absoluto Representan Al pueblo Honrado Al pueblo Trabajador Salvadoreño Que todos los días Mira Sale Adelante Ese es Nuestro pueblo Salvadoreño El que se esfuerza El que no se queda Callado Ante las adversidades Ese es El verdadero Pueblo Salvadoreño Pero resulta Que los diputados Llevaron a este hombre Que usted tiene Allí en pantalla Lo llevaron Ante el banquillo De los acusados Que esa fotografía Que yo le estoy poniendo Es Precisamente Donde le está Siendo enjuiciado Junto a otros militares ¿Verdad? Lo llevaron al banquillo De los acusados Le empezaron a hacer Un montón De interrogantes Una y otra vez Trece horas Estuvo sentado Estuvo sentado en una silla Y en una mesa Recibiendo preguntas De diputados Que en lo absoluto Están en contacto Con el pueblo Incluso Le estoy poniendo En contexto Quien es el hombre Que está ahí En pantalla Es el ministro De la defensa De nuestro país De espaldas Y todas esas señoras Que usted vea Allí en las fotografías Llegaron a tirarle basura Óigamelo bien Basura Al diputado A tirarle papeles A insultar Al ministro De defensa De nuestro país Todas esas diputadas Quiero decir Todas ellas Llegaron A irrespetar A una De las autoridades Que tiene nuestro país Una de las máximas Autoridades En materia De defensa Pero saben Que Lejos Lejos De que al pueblo Le cayera mal El ministro Porque esa era La intención De ellos Seamos claros Pasaron Trece horas Trece horas Exponiendo Al ministro En cámara Nacional Abierta En televisión Nacional Esperando Que el ministro Tomara Una acción Negativa En contra Del pueblo O en contra De ellos Pero saben Que El ministro De defensa En todo momento Se estuvo Tranquilo Mantuvo Ese profesionalismo Militar Verdad Y representó Dignamente Y verdaderamente Al pueblo Salvadoreño Hoy la gente Sale a las calles A recibir al ministro Porque hoy Hay un ministro De verdad Defendiendo Los intereses Los intereses Del pueblo Salvadoreño Vea usted Como es recibido En las colonias Por el mismo Pueblo Le hacen Pancartas Amigos Los niños Lo hacen En dibujos Vea usted Todas estas cosas Que antes Que antes En lo absoluto Nunca Se hubieran Visto Los propios Ministros Del presidente De la república Yendo a las comunidades A entregar Todas esas cajas Que traen comida Para el pueblo Salvadoreño Para las personas De más escasos recursos Y los propios Ministros Incluso Jugando Fútbol Óigamelo bien Con los jóvenes En nuestro país Ese es Un ministro Trabajando Por el pueblo Acercando más A nuestra gente A nuestro pueblo Salvadoreño Y el pueblo Espera con ansias Espera con ansias Vea usted Cuando el ministro De defensa Llega a las comunidades El pueblo Lo espera Con ansias Para tomarse Fotografías Tomarse video Con él Esto antes No se daba No se daba En lo absoluto En nuestro país Vea usted Oiga las palabras Que le dice Que le dice La señora dice Nosotros estamos Con usted Porque usted Está con nosotros Dice El pueblo Salvadoreño Es eso Mis estimados Amigos Lo que sucede Cuando un ministro Se gana El interés Del pueblo El cariño El respeto La admiración De el pueblo Salvadoreño Vea usted Propio Niños Haciéndole pancartas Al ministro De la defensa Diciéndole Bienvenido A nuestra comunidad Eso me parece Que fue en la Colonia Dina Imagínese Ver este video También Que le voy a poner En pantalla Este video Es precisamente El propio ministro Echándose Un partidito Partidito De fútbol Rápido Con los hipotes De la colonia Verdad Echándose Un partidito Acercándose Más al pueblo Esto es lo que No hacen Los diputados ¿Sabe por qué No lo hacen? Porque ellos Perdieron el rumbo Porque ellos En lo absoluto Representan A un pueblo Honrado Y no lo pueden Hacer Porque el mismo Pueblo Los sacaría Patadas Pero cuando Se ganan El corazón Del pueblo Los buenos ministros Tenemos estos Buenos resultados Un poquito Del partido Pero No es eso Tanto lo que Quiero resaltar Porque el video Principal viene Ya en algunos Minutos Vea usted Como el ministro Es recibido Por los hipotes De la colonia Pues lo invitan A jugar un partido Y se echan Un partidito ¡Salezan! ¡Simon! ¡Esta! ¡Esta! ¡No hay huepuda! ¡Ey! ¡Cuadro! 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 Todo esto, amigos, no se hubiera podido dar en ocasiones anteriores. Hoy lo vemos con un buen ministro. Pero quiero resaltar el video que a mí personalmente, de todos me han encantado, porque todos han demostrado que el pueblo está al lado de este hombre, ¿verdad? Del ministro de la Defensa. Pero quiero resaltar un video que me llama demasiado la atención. Este video es específicamente de una persona orando por el ministro. Me llamó la atención, porque todos reciben bien, ¿verdad?, a los funcionarios. Pero esta persona le dijo, ministro, permítame unos minutos, me encantaría tener la oportunidad de orar por usted. Con Biblia en mano, se acercó al ministro de la Defensa. ¿Sabe qué hizo el ministro de la Defensa? ¿Sabe qué es lo que hizo? Agachó su cabeza y dijo, adelante. Imagínese usted, tener la humildad. Porque cualquiera hubiera dicho, cualquier hombre de este nivel, con ese perfil, hubiera dicho, mire, caballero, de verdad le agradezco, pero voy con tiempo. Se hubiera azafado de cualquier manera. Pero el ministro de la Defensa dijo, aquí estamos, ore, ¿verdad? Ore por nosotros que necesitamos todas esas oraciones sin duda alguna. Fue una oración corta, pero créamelo, créamelo que transmite mucho del mensaje de humildad de parte de un buen hombre. De parte de un buen hombre y de parte también del que está orando por el ministro. Quiero que usted vea este video y por favor amigos, denme su opinión en la parte de abajo de este video. O déjeme su comentario también en la parte del chat en vivo que estamos teniendo en esta plataforma. Suscríbase a este canal, dele su respectivo me gusta, vamos, apóyenos, ayúdenos a seguir adelante con esta misión de informarles a todos ustedes de lo que está sucediendo en nuestro país. Buenos ministros, buenos ministros para buena gente también. Escuchemos y veamos esta oración que han hecho por el ministro de Defensa de nuestro país. El ministro de Defensa de nuestro país. Señor, dice el Padre de la Gloria, esta mañana, no estás solo, yo estoy contigo, dice el Padre de la Gloria. Yo he visto tu esfuerzo, dice el Padre de la Gloria, yo he visto tu trabajo, dice el Señor. Y esté tranquilo y conmigo, dice el Señor, porque nadie va a querer atentar en contra tuya, dice el Señor. Mirá que todos aquellos que se han querido levantar en contra tuya, dice el Señor, soy yo que nos vengo callando, dice el Padre de la Gloria. Porque yo soy un Dios de justicia, no un Dios de injusticia, dice el Señor. Y yo he visto tu trabajo, dice el Padre de la Gloria. Por eso esta mañana, dice el Padre de la Gloria, yo estoy contigo, mi pequeñito, dice el Señor. Mi sangre te cubre, hijo mío, dice el Señor, esta mañana. El caballo se alista para ir a la carrera, pero quien da la victoria soy yo, dice esta mañana el Señor. Soy yo quien te da la victoria, dice el Señor. No te preocupes, dice el Señor, porque caerán a tu lado mil y diez mil, a tu vientra, más a ti, no te atacarán. Porque eso dice mi palabra. Yo te bendigo, yo bendigo tu entrada, yo bendigo tu salida, desde ahora y para siempre. La sangre de Cristo tiene poder, esa sangre que ahora te cubre, hijo mío, dice el Señor. Tranquilo, mi pequeñito, dice el Padre de la Gloria. No lo quiero angustiado, dice el Señor. Lo quiero fuerte, dice el Señor, como siempre ha estado, dice el Señor. Porque siempre va a levantar su cabeza donde quiera que ande, dice el Señor. Porque yo veo su trabajo, hijo mío, dice el Padre de la Gloria. Porque yo veo su trabajo y aquí en adelante, dice el Señor, nadie le va a causar molestia, dice el Padre de la Gloria. Ningún arma forjada se va a poder levantar en contra de usted, dice el Padre de la Gloria. Porque si yo estoy con usted, quien contra usted, dice el Señor, esta mañana. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Yo lo bendigo, Señor, en el nombre del Padre. Que Dios bendiga su trabajo, que Dios lo bendiga de Dios y para siempre. Dios bendiga su familia. Ahí pueden ver ustedes ese video, ese video del ministro, ¿verdad? Estar recibiendo esa oración de parte de una persona obviamente cristiana. Es increíble, es increíble ver la humildad que tiene el ministro de la defensa para hacer este tipo de acciones, ¿verdad? Es decir, muchas gracias por esa oración. Gracias por orar por mí. Amigos, hay que orar por todas las personas que están en eminencia. Hay que hacerlo. Es nuestro deber, ¿verdad? Y qué increíble video. Se lo voy a dejar. Yo me despido hasta acá. Le voy a dejar nuevamente este video para que usted pueda observarlo. Gracias por estar conectado en esta plataforma. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales. Si Dios así lo permite, nos escuchamos y nos vemos en un próximo video. Suscríbase. No se le olvide. Y suscríbase a nuestro nuevo canal de Un Solo Radios. Veamos el video. Te pedimos esta preciosa mañana que se ha hecho guardándolo, Padre Santo. No solo a Él, Padre Santo, sino a todas las personas que trabajan con Él. También, Padre Santo, te pedimos que guardes a su familia, Dios Padre de la Gloria. Porque no estás solo, hijo mío, dice el Padre de la Gloria, esta mañana. No estás solo, yo estoy contigo, dice el Padre de la Gloria. Yo he visto tu esfuerzo, dice el Padre de la Gloria. Yo he visto tu trabajo, dice el Señor. Y esté tranquilo y conmigo, dice el Señor. Porque nadie va a querer atentar en contra tuya, dice el Señor. Mirá que todos aquellos que se han querido levantar en contra tuya, dice el Señor. Soy yo que nos vengo callando, dice el Padre de la Gloria. Porque yo soy un Dios de justicia, no un Dios de injusticia, dice el Señor. Y yo he visto tu trabajo, dice el Padre de la Gloria. Por eso esta mañana, dice el Padre de la Gloria, yo estoy contigo, mi pequeñito, dice el Señor. Mi sangre te cubre, hijo mío, dice el Señor, esta mañana. El caballo se alista para ir a la carrera, pero quien da la victoria soy yo, dice esta mañana el Señor. Soy yo quien te da la victoria, dice el Señor. No te preocupes, dice el Señor. Porque caerán a tu lado mil y desmide a tu vientra, más a ti no te atacarán. Porque eso dice mi palabra. Yo te bendigo, yo bendigo tu entrada, yo bendigo tu salida, desde ahora y para siempre. La sangre de Cristo tiene poder, esa sangre que ahora te cubre, hijo mío, dice el Señor. Tranquilo, mi pequeñito, dice el Padre de la Gloria. No lo quiero angustiado, dice el Señor. Lo quiero fuerte, dice el Señor, como siempre ha estado, dice el Señor. Porque siempre va a levantar su cabeza donde quiera que ande, dice el Señor. Porque yo veo su trabajo, hijo mío, dice el Padre de la Gloria. Porque yo veo su trabajo y aquí en adelante, dice el Señor. Nadie le va a pasar molestia, dice el Padre de la Gloria. Ninguna alma forjada se va a poder levantar en contra de usted, dice el Padre de la Gloria. Porque si yo estoy con usted, quien contra usted, dice el Señor, esta mañana. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Yo lo bendigo, Señor, en el nombre del Padre. Que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga el Dios y para siempre. Dios bendiga su familia. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Dios solo te brinda información. Presentamos la mañana de un solo. De un solo.